Gracias compañero, buenas tardes, así es, en este momento estamos con don Julio Fernández, quien es dirigente del sector de transporte de taxi, y es que ellos están presentando un prototipo de bioseguridad para comenzar a laborar en este sector. Ustedes estarían presentando esto bajo medidas ya establecidas con personal que conoce sobre estas medidas. Así es, nosotros tenemos dos prototipos para presentarle a Sinajer, porque ellos son el ente que aprueban si están buenos. Ahorita tuvimos una reunión con el doctor Umaña, y a él le pareció bien los dos prototipos, pero el que al final de cuentas quienes autorizan son los de Sinajer. ¿En qué consisten estos prototipos que ustedes han planteado ya? Bueno, deben separar a los pasajeros, en la parte de atrás solo andar dos pasajeros y uno adelante. Se puede ver en las imágenes que son, es como plástico esto que ustedes han colocado, ¿o qué es? Así es, una parte con plástico y otra parte con politeriano, para poderlo fumigar nosotros por dentro cada vez que se bajen los usuarios. ¿Cuántos usuarios podrían transportarse en el taxi? Pues, para evitar la propagación del COVID-19, pues nosotros andaríamos solo con tres pasajeros. ¿Cuándo piensan presentarlo ya a Sinajer? Sería en esta semana. Vamos a hacer las gestiones a ver cuándo nos pueden recibir allá en Sinajer, aquí en San Pedro Sula. Entendemos que es allá en Copeco, entonces vamos a hacer las consultas a ver cuándo nos pueden recibir ellos. ¿Y es que ustedes están haciendo esto porque necesitan ya que se reactive la economía? Bueno, ahorita estamos haciendo esto para preparándonos para cuando el gobierno de la República y Sinajer autorice al transporte público salir a trabajar. ¿Todas las unidades del sector taxi estarían preparadas? En eso estamos, ahorita nos estamos preparando para prepararnos a todos los compañeros con sus propias divisiones en esas unidades para cuando ya el gobierno de la República autorice el funcionamiento del transporte. ¿Para esto ustedes han tenido que invertir una buena cantidad de dinero o cómo han hecho? Sí, ahorita en los modelos nosotros hemos invertido de nuestras bolsas con todas limitantes porque no hemos estado trabajando durante, tenemos dos meses de no estar trabajando, entonces nosotros también le pedimos al gobierno de la República que si nos pueden ellos financiar estos prototipos porque nosotros no tenemos dinero para financiarlos a todo el gremio. Muchas gracias a don Julio Fernández, quien es parte de la dirigencia del sector taxi aquí en la zona norte del país. Cuando ellos ya han presentado, bueno, ya se están preparando para presentar este prototipo y que Sinajer lo apruebe para cuando ya se reactive la economía, ellos están listos para dar un buen servicio a la población y que no haya riesgo de contagio en las unidades. Con esta información, compañeros, nosotros retornamos con ustedes. Buenas tardes.